Hola que tal amigos de YouTube, el día de hoy les voy a mostrar como pueden ver Netflix Estados Unidos de una forma fácil y rápida Así que si te interesa quédate que arrancamos con este video Para comenzar chicos tenemos que tener instalado Google Chrome ya que será más fácil utilizar esta extensión que les voy a mostrar a continuación Para comenzar tendremos que ir al link que estará acá abajo en la descripción del video No se preocupen el link es 100% directo, sin acortadores y completamente limpio Una vez dentro les cargará una ventana como la que están viendo a continuación Y como pueden ver es una extensión de Google Chrome la cual podremos agregar a nuestra computadora Solamente tendremos que presionar el botón de añadir a Chrome Añadimos la extensión, esperamos a que termine de cargar y pues no es tan tardado Como pueden ver ya está lista y bien agregada en nuestro navegador para poderla utilizar Una VPN es una red privada virtual la cual nos sirve para conectarnos con nuestra computadora Y de esta forma podemos acceder a sitios web que no están disponibles en nuestro país Por ejemplo si conocemos el sitio web de patito.com Pero sabemos que patito.com solamente se encuentra disponible en Estados Unidos Así que si tu amigo mío eres de Colombia, Venezuela, Chile, México, Ecuador, Puerto Rico, etc, etc, etc No vas a poder acceder a patito.com Así que debes de conectarte a una VPN y seleccionar el país de Estados Unidos De esta forma te podrás conectar a patito.com sin ningún problema Ahora que ya sabemos lo que es una VPN, para qué sirve y cómo la implementaremos Necesitaremos hacer uso de la herramienta de este video Mucho ojo, esta VPN es completamente gratuita Pero también tiene un plan premium si lo que necesitas es más ancho de banda, más velocidad o más dispositivos Así que si tú quieres apoyar al desarrollador o dueño de esta VPN Puedes adquirir algún plan, no es necesario Con el plan básico estará más que sobrado, depende de qué tanto la vayas a utilizar Como pueden ver aquí nos especifican que tenemos 5 países, 2 megabytes Y que también podemos utilizar 1 hora por día Aquí seleccionaremos la versión gratuita para que vean que funciona de maravilla En la parte superior derecha chicos aparecerá la extensión Si a ustedes no les aparece pueden presionar el apartado de extensiones Y aquí seleccionar Hola VPN, la dejan fijada y ya la tienen aquí arriba Como pueden ver es compatible con muchas muchas páginas Así que la que nos importa por ahora es Netflix Vamos a seleccionarlo y nos redirige a la página de Netflix Pero aquí nos pide que creemos una cuenta en Hola VPN Para poder seguir disfrutando de Netflix Así que si no tienen cuenta chicos les recomiendo que se creen una Con su correo y todo eso es bastante rápido Vamos a crear una para poder continuar con este video Como pueden ver chicos solamente ocupamos un correo electrónico y una contraseña Verificamos el email que nos manden y listo Ya tenemos nuestra cuenta de Hola VPN para poder disfrutar de esta grandiosa herramienta Como pueden ver en el apartado de arriba aparece la cuenta de Netflix Estados Unidos Y no es Netflix México Así que esto está funcionando de maravilla Vamos a ingresar con nuestra cuenta para poder ver el contenido Y verificar que todo esto funciona Al pasar de unos minutos chicos nos dirá que si queremos continuar con la versión gratuita Le damos en sí y comenzará a reconectarnos Antes de continuar los invito que si les está gustando este video No olviden suscribirse al canal aquí podrán encontrar más tutoriales Que creanme les pueden ser de utilidad También pueden dejar un like acá abajo Y comentar su opinión acerca de esta herramienta en la caja de los comentarios Y listo ya estamos dentro de nuestra cuenta de Netflix en Estados Unidos Ya podremos disfrutar de contenido que incluso no podemos ver en nuestro país Pero bueno vamos a poner cualquier contenido al azar para que vean que esto funciona de maravilla Y que no se traba ni nada de eso Como pueden ver es muy fluido y rápido Así que si te sirvió por favor regálame un bonito like Y suscríbete al canal ¿Vieron ver chicos? Funciona perfectamente con Netflix Obviamente no voy a poner la película completa No puedo hacer eso aquí en YouTube Pero bueno solamente reproducí un pedacito para que vieran que está funcionando El proceso tarda un poco más A diferencia de cuando no tenemos la VPN prendida ¿Por qué? Porque ya les expliqué Se triangula la información y esto hace que sea más lento Ustedes se conectan a la VPN, la VPN se conecta a Netflix Y Netflix le responde a la VPN y luego le responde a ustedes Y todo esto hace que se ponga más lenta la conexión Solamente cuando tenemos la VPN encendida Si quieren saber cómo apagarla y cómo volver todo a la normalidad A continuación se los voy a explicar Para poder terminar la conexión con la VPN Y que nuestra conexión vuelva a la normalidad Vamos a buscar el icono de Hola VPN Y vamos a presionar el botón de apagado De esta forma ya no estamos conectados Y ya podremos navegar con normalidad Si tienes alguna duda acerca de esta VPN O en todo el proceso Por favor déjame tu comentario acá abajo Y con gusto te estaré respondiendo O bien puedes irme a comentar a mis redes sociales Y bueno chicos esto ha sido todo por este video Déjame acá abajo en los comentarios Si te gustaría ver uno de cómo hacerlo en móvil Ya sea Android o iPhone Y pues bueno me despido Hasta la próxima chicos Recuerden en el canal podrán encontrar más videos Sobre plataformas de streaming Ya sea Netflix, HBO Max, Disney Plus, etc. Créeme hay buen contenido que te puede encantar Nos vemos hasta la próxima chicos Saludos para todos Bye